Si mi corazón es una radio que nadie sintoniza Tiempos como el viento convierte el fuego en ceniza Camino solitario por esta ciudad Solo busco en su interior una porción de mi felicidad Y avanzo, sintonía con el asfalto Afinidad por su frialdad, siento en cada paso Miro de frente, ausente al futuro Con un pasado presente que a más de unos dejaría Oscuro como el llanto, como una lágrima de transparente Mi verdad no es absoluta, cada prisma es diferente Por eso vive y siente siempre a tu manera Que por mala o buena suerte, muerte gana la pelea Busco el doble sentido de todo si hablo con un pilo Esta vida es un complot que me mantiene en vivo Siempre al filo, del imposible saco el doble Que sabrán las malas lenguas sobre un ser de corazón noble Sisto en existir instintivamente Insisto en sentir y lo que siento me pervierte Y cansado de sus cuentos, harto parto con los niños Trapo tu alma de trapo en territorio sombrío Si ahí fuera hace frío, sales con un plumas Más nada le da calor a un corazón que se desploma Construimos sueños con lazos de esperanza Y esperanza es lo que uno tiene cuando algo no se alcanza Y sumo victorias por derrotas, derrotas por hechos Cada día menos hombre, más desecho Maltrato palabras desde el alma para no olvidar Y al igual que tú pago en un bar para parar de recordar No busco los misterios de la vida Me basta con sobrevivir un día más a un instinto suicida Me basta con saber que mi padre está junto a mi abuelo Viéndome envejecer cada vez que miro al cielo Y consiente que la perfección no existe Cada acción soy el afán de superación del que persiste Si la vida me sonría y desconfío de su unidad A mí mi sombra se fía ya de sus cuentos de hadas Vivo cual lobo este pario A sabiendas que la muerte es el fin Ve la vida como un adversario Y si el dolor es un horror que me fascina Y es porque el amor es el dolor que en mi interior camina Caigenizan mi libreta, escribo con certeza Felicidad es un puzzle al que le faltan piezas Aun así mostramos, destrezan cada paso Sobrevivimos un día más, viendo más vacío el vaso Gracias por ver el video ¡Gracias!